Hola a todos, bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a Guadalcanal, acabamos de desembarcar con los marines Y aquí empezamos la de las misiones más duras de los marines, con alguno de los primeros héroes Sin comida, sin municiones, muertos de inanición prácticamente, de enfermedades Aquí aguantaron los marines americanos muchísimo tiempo y se alzaron victoriosos Bueno a ver, me han dejado una mierda de armas De la Thompson Global pasamos una mierda de Tommy Normal y una pistola Pues estupendo Eh coño avanzar, cobardes Te puedo coger tu arma Take Willie and a boot and try and get around the left The rest of you with me Go Vale Pues nosotros rodeamos por la izquierda LOL ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a recrear a Tommy aquí Bueno, las hemos flanqueado Aquí alguien dispara con una escopeta La verdad es que prefiero la pistola Es más contundente siempre Bueno, bueno, es la primera vez que un cargador me ha sido tan efectivo Bueno, o casi, porque vaya, no se quieren morir Pero bueno Muérete ya Maldito japonés No se quería morir el chaval, pero bueno Otra charla Qué chulo estás tú con tu pistola aquí, eh Vale, que nos vamos a capturar un aeródromo Comprome la munición Me va a avanzar, coño Cobardes Vamos para acá Esos son los nuestros Pues nada, no hay japoneses No hay japoneses Me encantan esos soldados del foco andando a super K para la lenta. Adiós. Me mola porque no hemos salido volando y me dice, no he cogido 60 balas. Bien. Déjame adivinar, somos los únicos supervivientes del brazo. Me encombre con tanta intriga, por Dios. ¿Qué ha pasado con la escuadra? Estamos muertos, se han aplastado en el camión. ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntanos qué ha pasado. Vamos a ver. La musiquita en los primeros episodios era mejor, ha ido empeorándome el tiempo. Ah, que están todos dormidos, echándose una siesta. No ha muerto nadie. El conductora más. Por supuesto. No tenemos orden, nada más que teníamos que reunirnos con el coronel. Pero claro que sí, señor oficial. Usted es un valiente, quiere medallas y tenemos que ir a cargarnos esas piezas de artillería que ya podría ir otro, ¿no? Pues yo no te espero. No te espero. Quiero ir a ti. Parece que estamos muy cerca a ese maldito. Vamos a quedar en nuestras piezas. Vamos. ¿Que me cubrís? ¿A eso lo llama cobertura? ¿Que esto lo llaman fuego de cobertura, macho? Vale Pues se han quedado pilladisimos Me cago en la madre que le paria al japonés Pues nada que no vienen Voy a avanzar a ver si se teletransportan o algo Muertisimo No viene el medico ¡Hombre! ¡Que ha venido el medico! ¡Menos mal! Pues al menos uno ha pasado el cerco, el medico ¡Menos mal! ¡Menos mal! Bueno vale Te sigo Más con un rifle franco tirado por una trinchera Tu lo sabes ¿No? ¿Valiente? Buenas señores japoneses Me he encantado de verles Me he encantado de verles Madre mía Madre mía la matanza de japonesa que había aquí muerto Objetivo completado Objetivo completado dicen ¿No? Tengo que gastar toda la munición de la metralladora ¿Qué es esto? Vale, a poner el cañoncito ¡Fuego en el agujero! ¡Fuego en el agujero! ¡Venga! ¡Mira! ¡Que viene! Y se abierta aquí un boquete ¡Que casualidad! Estoy casi sin munición A lo tonto, a lo tonto Vale El que esta casi sin munición Madre mía Mi piña Mi piña Mi piña Madre mía Que grandeca Una arañata le llama suesto Madre mía Una arañata le llama suesto Madre mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Cúreme por Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no veas macho bueno ya volvemos a dar un arma automática hay que ver el lado bueno no veas se ha puesto intensa la luz aquí eh madre mía madre mía madre mía con el japonés este de la bayoneta el hijo de la gran puta tío eh madre mía tío voy a pusear el tío este voy a otra vez voy a otra vez vomitando que pasa tan feo estoy macho me han sacado las tripas el tío con la bayoneta o que no ha tocado la arteria esta es bien vale pero que pero que coño me esta dando tío madre de dios pues estamos jodidisimo ya me acaba de joder ese tío por la espalda todo a la vida como no encontremos botiquines con una bala me matan ya ves está ahí el pulso del corazón de vas a morir vas a morir vas a morir pues ya ves ahora mismo ya está jaja ni tiempo a tirar la mochila yo yo muy bien estoy muerto wow y me acaba de ejecutar un japonés de un disparo en la cabeza que sádico por dios osea mira para allá de repente he visto la silueta del japonés zasca ya sonaba cerebro vaya mira mira pero están hecho retrofrier estas están fragmentadas las lanzará las lanzará las lanzará las lanzará las lanzará las lanzará la lanzará todo todo ¡Covering fire! ¡Let's get him! ¡Hits up! ¡We'll in! ¡Go! 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 ¡Hit down! ¡Let's go, kid! ¡Go! 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 ¡Let me see! ¡Let me see! ¡Get it! ¡Como! 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 ¡No! ¡Dame da! ¡Que falta en este juego con los tiros en la cabeza! ¡Pero eso! ¡Como! ¡Yo quiero! Sí, sí, ya sé que voy a salir de ésta, sí, el problema es salir del bosque. Mierda, se han cargado al médico. Estoy a uno de vida, mira, mira, te cura mi puta. O sea, ¿qué clase de juego el médico viene a curarte y puta, tío? Me voy a coger el arma que había aquí. Vale, estoy listo. Heads up, enemy support. Army's on a roll, y'all. Think that's it? We got a bomb. Open fire. They're out. Off your ammo. Take care of the Marines. Grenade! 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 O sea, el rifle este sí que mata un tiro. I got contacts! I got contacts! I got contacts! I got contacts! Bueno, por lo menos hemos sobrevivido donde antes Y al médico le quedan tiritas El haber cogido este francotirador del médico Gran ayuda La gente se muere mucho antes, coño ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¡Más ojo! ¡Más ojo! ¡Más ojo! ¡Más ojo! ¡Grené! ¡Más ojo, Tom! ¡Más ojo! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Bien! Me ha venido el capullo con una espada Sí, claro que te lo digo ¿Qué pasa? ¿Me has cortado la oreja con la espada o qué? ¿No irás a apotarme ahora, no? ¿Solo para una herida tienes? ¡Más mierda, médico! ¡Maldita cungla! ¡Buah! Parte completada, espero que os haya gustado Un poco intensa ha sido la verdad Ya sabéis darle al like es gratis Hasta la próxima misión en Guadalcanal H самое leyo de la einer Enquenca ¡Maldita! 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 ¡Maldita!